Get up! ¡Suscríbete al canal! Para que el policía si me calla abusa todos los días Pa' que la religión cargarabía, pa' que la mala vibra en el día Para que el policía si me calla abusa todos los días Pa' que la religión cargarabía, pa' que la mala vibra en el día Pa' que la vida, pa' que el amor, pa' que el dinero, pa' que la traición Pa' que caídas, pa' que la voz, pa' que la goce Pa' que la vida, pa' que el amor, pa' que el dinero, pa' que la traición Pa' que caída, pa' que la voz, pa' que lo goce Pa' 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 pa'. ¿KAMALOCA? Pa' pa', pa' pa' pa', pa' pa'. ¿Para qué? Pa' 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 ¿Para qué el policía? Si me calla abusa todos los días Pa' que la religión cargue la vía Pa' que la mala vibra en el día Para que, para que el policía Si me calla, abusa todos los días Pa' que la religión cargue la vía Pa' que la mala vibra en el día Pa' que la vida, pa' que el amor Pa' que el dinero, pa' que la traición Pa' que caídas, pa' que la voz Pa' que la goce Pa' que la vida, pa' que el amor Pa' que el dinero, pa' que la traición Pa' que caída, pa' que la voz Pa' que lo goce Pa' 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 come loco pa pa, pa bah pa 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 ah 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 ah